Música Bueno, estamos por inaugurada ...a la feria 32ª encuentro... ...en honor a la señora García. Gracias. Bueno, pues para mí... ...puedes imaginar que es un orgullo estar aquí... ...en esta 32ª edición de la feria... ...de esta feria ganadera insular... ...que tiene, por los datos que estamos manejando... ...en torno a 230 cabezas de ganado entre... ...entre ovino, entre... ...bueno, todo lo que se plantea... ...volvemos a disfrutar también otra vez... ...de esa muestra de... ...de Pastor Garafiano... ...pues yo creo que al final... ...lo que decimos siempre, ¿no?... ...tenemos que cuidar este tipo de cuestiones... ...de un sector que lo ha pasado... ...muy mal con todo lo que... ...está ocurriendo en Europa y la guerra de Ucrania... ...y de que tenemos que estar muy pendientes... ...no solamente para darle subvenciones de manera puntual... ...sino para tratar de solucionar... ...el problema de forma estructural... ...tenemos que plantear una solución a los cuatro años... ...que tenemos aquí de momento... ...y eso es lo que estamos trabajando... ...sé que el consejero de Agricultura... ...Alberto Paz, pues está... ...reuniéndose con el sector... ...para encontrar la vía de solución a estas cosas... ...quiero aprovechar la ocasión para... ...agradecer al Ayuntamiento de Garafía... ...el hecho de habernos prestado ese arco precioso... ...ligado a las ferias que se hacen allí... ...las ferias de las más importantes de la isla de La Palma... ...y bueno, a ver si nosotros el próximo año, año de bajada... ...podemos tener uno propio aquí en El Paso... ...y como te digo, bueno... ...es la primera que estoy aquí como presidente insular... ...y bueno, desde luego tengo muy claro... ...que el apoyo al sector va a estar... ...pero ya te digo, no de forma puntual... ...sino de forma estructural... ...estamos hablando del plan forrajero de Canarias... ...durante mucho tiempo y aquí no ha funcionado... ...sé que el consejero está trabajando... ...muy duro para darle la vuelta a esta situación... ...y efectivamente, el autoconsumo debe ser en general... ...también para nosotros, las personas... ...debemos fomentar esto, tenemos nuestra agricultura propia... ...y en el sector ganadero desde luego... ...que tenemos los espacios, los lugares... ...para que ese forraje pueda darse... ...y lógicamente hay que impulsarlo... ...no como hasta ahora porque no ha funcionado... ...sino encontrar la vía nueva para que pueda ser así... ...sí, bueno, ya venimos acostumbrados a las emergencias... ...cara uno está allá para dar un máster en ello... ...y es lo que toca, son cosas que no se eligen... ...se trata de, bueno, de garantizar la seguridad... ...de las personas en un primer término... ...y lógicamente de que esas catástrofes... ...porque no podemos definirlas de otra manera... ...hagan el menor daño posible también... ...a la parte ambiental... ...tocó, estamos, tenemos muy claro... ...que el cambio climático está operando... ...es la primera vez que estoy en esta feria... ...debajo de lluvia, se agradece... ...pero es un síntoma claro de que las cosas están cambiando... ...y que tenemos que atenderlas... ...y hacer un trabajo de prevención... ...hacer un trabajo de prevención durante el año... ...para que cada vez en esta época de verano... ...vamos a seguir sufriendo olas de calor... ...cada vez la temporada de verano va a ser más larga... ...al final de cuatro estaciones vamos a pasar a dos... ...y lógicamente tenemos que ver todos los cambios... ...que hay que hacer precisamente para atender esta situación... ...no puede ser de otra manera... ...y así se lo he dicho a los consejeros... ...con los que he tenido la oportunidad de hablar... ...es decir, La Palma está en una situación excepcional... ...y tiene que tener una tensión excepcional... ...hay que ser sensible con la isla de La Palma... ...yo creo que el resto de Canarias lo entiende perfectamente... ...y así lo sabe el presidente Fernando Clavijo... ...que creo que se ha hecho un compromiso profundo... ...con la isla de La Palma... ...siempre, Fernando en la otra época que fue presidente... ...fue muy sensible con La Palma... ...y estoy absolutamente seguro que en esta ocasión... ...lo va a ser aún más... ...lógicamente nosotros estaremos muy pendientes... ...de que eso sea así... ...pero no solamente con el gobierno de Canarias... ...sino también con el gobierno del Estado. Amigos y amigas... ...pues imagínense para mí lo que significa estar aquí hoy... ...en esta feria... ...en esta 32 de edición de la Feria Insular de Canadá Autóctono... ...en este municipio, mi municipio... ...del que he sido alcalde hasta hace algunos días... ...hoy como presidente del Cabrito Insular de La Palma... ...para lo que vamos a hacer en este momento... ...que no es otra cosa que reconocer la figura de José Agustín Ramos Lorenzo... ...una persona vinculada al sector desde muchísimos años... ...con un amor impresionante por él mismo... ...y firme defensor de la ganadería... ...que trabajó efectivamente de la mano del Ayuntamiento... ...no solamente para tener esta infraestructura en el día de hoy... ...como decía Gustavo... ...una infraestructura que estuvimos tratando de hacer, de ejecutar... ...durante muchos años y que hoy es una realidad... ...precisamente por el empeño del concejal... ...y bueno, qué mejor manera de reconocer ese amor por el sector ganadero... ...que tener un espacio que hará que perdure su nombre para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso, el ciclo superior va de... ...tiene dos partes, digamos así... ...primer año es sobre todo la parte ganadera... ...segundo año es la parte de sanidad animal... ...es digamos un escalón previo para los alumnos de veterinaria... ...pero no es un pre-veterinaria... ...me explico... ...esto está enfocado sobre todo al emprendimiento en ganadería... ...al manejo de explotaciones... ...a ser encargados de granja... ...y bueno, y después a eso, a ser asistente... ...es como una enfermería veterinaria, vamos a verlo así... ...entonces claro, en Fuerteventura pues tienes la oportunidad... ...de desarrollar el ciclo con el tema sobre todo caprino... ...y hay algo del tema equino con los centros hípicos... ...pero como oportunidad formativa sobre todo... ...para la gente que adquiere ganadería... ...para los jóvenes ganaderos... ...está bastante, bastante bien el ciclo... ...yo creo que es una oportunidad bien interesante... ...nosotros vemos desde clínica... ...hasta, pues yo qué te puedo decir, doma de caballo... ...el tema de esquileo... ...el mantenimiento del vacuno, todo lo vemos... ...porcino, cunícola, o sea conejo se ve casi todo... ...la verdad que el ciclo está bastante bien... ...está fuera de una escuela agraria... ...que es una cosa que... ...pues sería cuestión de mirar... ...pero, porque sería interesante... ...por ejemplo, la escuela de Tacoronte... ...tiene la sala de ordeño, pues nosotros vemos la parte de ordeño... ...pero la vemos en las explotaciones... ...con la formación dual... ...y la parte del manejo de instalaciones... ...pues la tienes que ver en las explotaciones... ...que es por lo que el ciclo realmente necesita... ...las empresas que colaboren... ...el ciclo está ubicado en el IES Gran Tarajal... ...que está ubicado en el municipio de Tuineje... ...en el mismo pueblo de Gran Tarajal... ...ahí es donde pertenece académicamente... ...pero luego se da en las instalaciones de la granja de Pozo Negro... ...donde se hace FEAGA... ...la famosa feria FEAGA, pues allí estamos nosotros... ...que hay un pequeño reductillo a veces de animales... ...que traen para empezar el curso... ...y ya luego la formación es dual... ...ves que lo haces en aula tres veces en semana... ...y dos veces en semana sales a las granjas... ...dentro de la familia agraria hay tres ciclos medios... ...está la producción agroecológica... ...que se da aquí en La Palma... ...la escuela de capacitación de los llanos... ...que fue donde yo lo hice... ...después está el agropecuario... ...que se da en Tacoronte... ...y está la familia forestal, el medio... ...luego tienes el superior de forestales... ...que se da aquí en La Palma... ...el superior de agrícolas, digámoslo así... ...que es el de paisajismo que está en Tacoronte... ...y el superior de ganadería... ...que es el que está en Fuerteventura... ...y ya con eso... ...el que quiere ir a ingeniería agrícola... ...pues se va por las líneas agrícolas... ...el que quiere ir a veterinaria... ...pues se va por la línea ganadera... ...¿por qué?... ...porque el capataz agrícola de La Palma... ...agroecológico... ...tiene su parte de ganadería... ...porque tenemos que asociar siempre... ...agricultura a ganadería... ...entonces ya por allí... ...pues va... ...además que yo soy más ganadero que agricultor... ...pero para hacer una cosa... ...tienes que hacer bien la otra... ...si no... ...si no hay hierba para comer ganado... ...no se puede tener ganado... ...sí, bueno... ...el ganado que está aquí presente... ...se ve en muy buenas condiciones... ...en muy buen estado... ...muy bien atendido... ...viene el ganado... ...se ve el ganado sano... ...no se ven síntomas de enfermedad de ningún tipo... ...y el ganado se ve bien cuidado... ...en buenas carnes... ...eh... ...ganado selecto de raza palmera... ...eh... ...sí, en general... ...se puede decir que hay una muy buena representación... ...del ganado aquí en esta feria... ...del paso... ...eh... ...en este día 26 de agosto... ...eh... ...que... ...bueno tenemos el día... ...parece que se quiere poner un poquito lluvioso... ...pero por lo pronto nos va respetando... ...y la verdad que también ayuda... ...porque así el día está fresco... ...y es mejor incluso... ...para... ...los animales que no estén sometidos a... ...al calor que hemos tenido estos días atrás... ...el ganado está entrando mayormente ahora... ...porque hubo una... ...hubo una paradita por el tema de las carreras de caballos... ...estuvieron hace un rato... ...eh... ...o sea que... ...en muy breve tiempo vamos a tener... ...eh... ...todos los espacios ocupados... ...con una representación... ...estupenda de... ...del ganado palmero... ...sí bueno... ...el estado sanitario... ...general de los animales... ...se ve... ...ampliamente favorecido... ...por la colaboración entre los ganaderos y... ...los veterinarios... ...en este caso normalmente... ...a través de asociaciones de defensa sanitaria ganadera... ...que en esta isla de La Palma hay dos... ...y luego también... ...influyen a través de... ...de los técnicos especializados... ...las asociaciones de criadores de razas autóctonas... ...de la isla de La Palma... ...o sea todos... ...digamos que todos estamos mano a mano... ...para que... ...para preservar el estado general de salud de los animales... ...y... ...a través de unos buenos planes sanitarios preventivos... ...eh... ...siempre... ...cubrirnos las espaldas... ...para que el ganado esté en las mejores condiciones... ...y por ende... ...eh... ...repercuta en... ...en la salud humana... ...porque no... ...no... 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 ...no estamos separados unos de otros, ¿no?... ...es súper importante tener en cuenta... ...eh... ...que existen las zoonosis... ...las enfermedades transmisibles de los animales... ...del ganado a las personas... ...y para eso se llevan a cabo... ...serios planes de control... ...que... ...esta isla no está exenta de ellos, por supuesto... ...eh... ...el matadero de... ...el matadero de aquí de La Palma... ...eh... ...yo creo por... ...por... ...por... ...por lo que se comenta en el mundo ganadero... ...ahí es muy... ...es un matadero muy selectivo... ...hay un control exhaustivo... ...a la hora de la entrada del ganado... ...en el recinto para sacrificio... ...eh... ...lo cual repercute... ...obviamente... ...en una calidad de canal... ...de la canal inmejorable... ...y evitar siempre la mayor... ...en la medida de lo posible... ...cualquier... ...que pueda haber cualquier problema... ...de índole sanitario... ...eh... ...también eso entra dentro del programa... ...de trazabilidad del ganado... ...de tal manera que el consumidor... ...eh... ...está informado... ...convenientemente... ...sobre... ...la carne que produce... ...que consume, ¿no?... ...bueno pues traímos... ...tres pastores garafianos... ...y dos lotes de cabras... ...y este que... ...que tiene ahí... ...¿cómo se llama?... ...este es el lobo... ...¿lobo?... ...un perro pastoreo de la fiera?... ...si... ...está acostumbrado a pastorear... ...pero eh... ...el nombre de él es el lobo... ...pero digo que se está acostumbrado... ...a pastorear... ...si, si... ...y... ...y... ...el lote de... ...de cabras... ...tienes dos lotes aquí?... ...dos lotes... ...ahí hay brasteras... ...jardinas... ...moriscas... ...hay jardinas... ...estas aquí arriba... ...aquí hay otro perro más... ...cobo... ...grajo... ...pues esto es una perra... ...sombra... ...pues ya las cabras ya no se sueltan tampoco... ...eso más bien es... ...una parte... ...todavía hay manadas que se está soltando... ...pero una gran parte está... ...está volada... ...bueno el ganado suelto también todavía hay algo pero... Conoctue... ...de modo az chiac windows... ...ya salvee a suelto... Sí, la verdad es que esta es una feria representativa en la isla de La Palma, en la que la verdadera protagonista está detrás de nosotros, que es la vaca palmera, de raza palmera. Hoy se hace también un homenaje bastante emotivo, en memoria de Agustín Ramos, se va a inaugurar un campo de arrastre de ganado, y bueno, se ve ya está llegando gente, va a estar esto animado, a ver carreras de caballos, pues tenemos muestra del pastor Garafiano, y creo que habrá algo también de caprino, bovino y de cochino palmero. La verdad es que es una tarea ardua y bastante dura, estamos viendo a ver cómo la afrontamos, porque es verdad que a los insumos, en los dos últimos presupuestos, venían recogidos 700.000 euros, pues para un poco, para acompañar al ganadero, para que el ganadero pueda sobrevivir, pero claro, entramos en una dinámica un tanto peligrosa, porque estamos dependiendo siempre de producto exterior. Entonces ahora la apuesta tiene que ser más directa hacia el plan forrajero, mejorar el plan forrajero, y aprovechar la comidita que tenemos alrededor. Ahí estamos trabajando un proyecto a tres vértices, que digo yo, uno sería el pastoreo con contenedores, que vienen con ordeñadoras, que vamos a financiar una parte, otra parte sería el plan forrajero actual, donde se siembra el forraje, se corte, y otro por zonas de pista. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, pero no nos podemos quedar estancados en ayuda simplemente al insumo y el comprar todo de fuera. Esa no es nuestra hoja de ruta, y vamos a tener que ser valientes en ese aspecto. Sí, hemos estado indagando, y hay contenedores ya homologados con ordeñadoras, estamos trabajando para buscar que sean dependientes energéticamente, que tenga placas solares, que tenga las dos opciones, placas solar y motor, y vamos a sacarlo adelante. Ya hemos hablado con varios ganaderos que están dispuestos a participar, nosotros financiamos una parte, ellos se hacen carga de la otra, y tenemos el ejemplo de Moisés aquí, que se quiere lanzar a esa batalla, y yo creo que va a ser bueno. También hablábamos con Brenda el otro día, estamos preparando alrededor del cortafuegos de gallegos, que tenga la posibilidad ella, vallaremos, hablemos con medio ambiente, que tenga la posibilidad de hacer pastoreo por allí, y bueno, nos vamos a lanzar a la piscina, no podemos seguir dependiendo del exterior, tal vez va a ser duro al principio, tal vez va a ser duro, seguramente sí, pero no nos queda más remedio que si queremos caminar hacia la soberanía alimentaria, lo primero es alimentar nuestro ganado con comida de aquí. Efectivamente, sí, legalizar, profesionalizar, generar empleo, generar economía en la isla, todo eso es muy importante, incluso que tengamos queso al alcance, que no tengamos que estar teniendo quesos de fuera, que no llegan, desde mi punto de vista, yo creo que, bueno, no llegan a la calidad de nuestro queso palmero, entonces tenemos que estar fomentando todo este tipo de cosas, fomentar entre los pequeños que vemos hoy por aquí, pues que la ganadería es una posibilidad, que la agricultura es una posibilidad, que las dos pueden ir vinculadas, y que aquí podemos tener proyectos de futuro a corto plazo. Bueno, yo creo que has hecho las preguntas adecuadas, y bueno, sí, decir que, darte las gracias por darme la oportunidad para expresar lo que sentimos en este día, y por estar siempre presente en las ferias de ganado tan importantes para nuestra isla. ¿Cómo se presentaría el campeón? ¿Cómo se presentaría el campeón? ¿Cómo se presentaría el campeón? ¿Cómo se presentaría el campeón?